Agentes de la PEI acudieron a la Universidad de Sonora para atender el robo de un cajero automático de Santander, que se ubica en la biblioteca central del campus universitario. Al lugar también acudió un agente del Ministerio Público y personal de periciales para hacer el levantamiento de huellas, y elementos que ayuden a esclarecer el robo que fue durante la madrugada. Un agente de la PEI que omitió su nombre dijo a este medio que utilizaron un soplete para poder sustraer el dinero y después darse a la fuga. Con información e imágenes de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.